El caso que vamos a ver a continuación es realmente dramático y requiere de urgente ayuda. Janet Mori viajó hasta Lamas, en la región San Martín, para conocer a Rosa Chujutali, una enfermera de E-Salud que afirma ser la reencarnación de Jesús, así como lo oye. Ella sufre de un complicado cuadro de esquizofrenia que la lleva con frecuencia a actuar con violencia, pero, aunque suena increíble, y pese a haber trabajado en mi salud, carece absolutamente del tratamiento adecuado para su trastorno. ¡Gracias! Papacito, Diosito, te amo bastante, pataleza mía, roca mía, castillo mío y mi salvación. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo soy jesucito, me llamo jesucito. ¿Tú eres jesucito? ¿Tú eres Jesús? Yo soy, me llamo jesucito. El humilde está loca. Antes de llegar al humilde Tabalosos, distrito de la provincia de Lamas, nos dijeron que debíamos tener mucho cuidado. Bien, llegamos a Tabalosos, junto con la señora Juanita Navas, técnica en asistenta social del MESA de Tarapoto. Vamos a ir en búsqueda de una mujer que sufre hace varios años de esquizofrenia. La mujer se había puesto algo agresiva. Me había emocionado que estaba teniendo conductas agresivas. Últimamente, porque no está recibiendo el tratamiento directamente. ¿Tú no crees que tengas su demonio adentro? No. No. Ella piensa así. A mi célula la chanjada, la manda. O sea, no quiere nada. Cada vez está más... Cada vez está más agresiva. Cada vez está más agresiva. Ya no podemos más. El que practica el pecado es el satanás. Para esto apareció la hijita de papito Diosito, Jesucito. Todos los días estoy triste. Más triste me pongo, sí. Ya no sé cómo ya, señorita. ¿Cómo ya? Pues voy a soportar a esta hija. ¿Sí? Rosita, hola. Soy Anet. Rosita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Jesucito. Jesucito. Una amiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Jesucito. ¿Vas a enseñar de lavar? Así encontramos a Rosa Chucutayi Aspajo, lavando una de sus túnicas. La ropa que ahora usa desde que perdió la razón y desde que cree que es una especie de emisaria de Dios. La esquizofrenia paranoica que padece ha trastornado todo su sentido de la realidad. Mi especial de papacito Diosito, tengan ustedes muy buenos días. Satanásito, ¿qué significa? Cuando ella está así, la enfermita, piensa nosotros que somos Satanás, que todos somos Satanás. ¿Se acuerda cómo le dice Satanás? Me quiero convidar a saber. Para ella es todo Satanás. Yo lo soy. Sí. Rosita se sienta afuera de su casa como una señal de que sí quiere conversar. Hago lo mismo y me doy cuenta que no se muestra agresiva. Mientras veo a través de sus ojos perdidos y abstraídos, trato de buscar algún rastro de esa mujer normal y cuerda que alguna vez fue. La querida técnica de enfermería que atendía a los pacientes del centro de salud de Tabalosos. Aquella mujer que alguna vez sufrió al fracasar en el amor y en su deseo de formar una familia. Esa mujer ya no estaba. Ante mí era otra persona. A veces tiras cosas, rompes cosas en la casa. Pues eso, allá me envió papacito Diosito para destruir las malas obras del Satanás. La luz a la luz, pues es mala obra del Satanás. Para mí no es peligroso, pero para ustedes si es peligroso pueden morirse allí. ¿Televisor lo tiraste también por eso? No, no la puse allí y en la televisión hay mucha corrupción, películas diabólicas de muñecas. A sus 47 años solo responde cuando la llaman Jesús. Toca su pequeña guitarra para espantar a los demonios que ve a su alrededor y se encierra en su cuarto varias horas en total oscuridad. Vení, vení, ñañitos, vení, vení, dadora. A los 20 años, Rosita viajó a Iquitos para estudiar enfermería. Al regresar consiguió trabajo en el Centro de Salud del Minza de Tarapoto y Tabalosos. En total fueron cerca de 22 años de servicio. Sin embargo, la muerte de su padre y de su hermanita menor evidenció en ella que algo en su mente y espíritu no andaba bien. ¿Qué hacía? Ella lloraba. ¿Qué decía? Ella se miraba en el espejo, lloraba, no sabía qué iba a hacer, arreglaba las cosas, se peinaba, se miraba en el espejo, se reía. Nosotros lloraba. A través de su seguro social, los médicos la trataron y le diagnosticaron un cuadro esquizofrénico leve. La mandaron a su casa con pastillas, las que siempre rechazaba. Hecho que la llevó más cerca a ese mundo demencial en el cual se encuentra atrapada. Es un inmediato. Es un inmediato. Ay, ay, ay. Sí. Personal es para comer, hacer, conversar. ¿Cuál es el que es el que? Si me necesita, yo puedo ir a su casita, comemos, bebemos, conversamos. Personal. ¿Para qué es el que? Ya le conozco ya, algo de 14 años. Trabajaba, venía a hacer torundas, gasas. Y ahí más o menos el 14 o el 13 de diciembre se ha despedido diciendo que ahorita ya no quiere servir acá, al centro de salud, sino va a servir a Dios. Ay, hay una carta que ha dejado. El renuncio de mi centro de trabajo por motivo que tengo servirle a Palacio de Osito, ñañito, jefe de centro de salud, a la voz es el trabajo que yo tengo, me estorbaba. Me estorbaba su trabajo, me parece. Firma, Rosita Chujutay. ¿Y cuando se recupera puede hacer su trabajo normal? Sí, normal. ¿Sí? ¿No es su trabajo? Es que acá tenemos compañero. ¿No es normal? ¿Cómo es normal? No es normal que cuando ya no empieza ya su malestar, como se puede hacer, ahí es donde ya no voy. Ya con su estado crítico, me cuentan que Rosita se metió a un misterioso grupo religioso y regresó un día con su nueva apariencia y extrañas ideas sobre el bien y el mal. ¿Tú crees que Dios te va a dar el poder de sanar? Si él me va, su poder va a venir a mí y voy a poder sanar a los cojitos, a los cieguitos, a las enfermedades. Si su madre no pudo controlar su tratamiento, pregunté si otra persona había intentado rescatarla de esa batalla entre la razón y la locura que libra su mente. Y descubrí que solo el amor le dio una tregua a su salud cuando se enamoró de su vecino, con quien vivió tres años. ¿Se enamoró de Rosa? Igual nos hemos enamorado, nos hemos enamorado. No me enseñó, hace diez años tres que estoy sufriendo este mal. Me comentaron los doctores que Rosita lo tiene que tratarle bien, ya. ¿En qué sentido? Yo tenía que llevar a ella a las diversiones sanas. Pero sus turbaciones mentales pudieron más que la relación. Sobre todo cuando se deprimió al perder a su bebé. Tenía tres meses de gestación. ¿Perdió el bebé por las pastillas que tomaba? Sí, por las pastillas que tomaba. Yo con ver recomendado, le decía al doctor, doctor, me está embarazada. Quizás se puede ser que yo te perdí juntas a su salud. Y fue una pena más que se sumó a su desgracia. Sí. Lloraba también por mi bebé. Lloraba, sí. Cada vez que Rosita recaía y volvía a casa de su madre, Manuel la buscaba para que regresara con él. Pero la cuarta vez ya no la buscó jamás y la dejó ir. Desde entonces Rosita lo odia por haberse buscado otra mujer. ¿Y sobre Manuel qué opinas? También me decía que no, o sea, que me desconocía. Yo tenía que regresar nuevamente acá. Amiguita. ¡Ve a Satanás! Ya sé, te mando en el Jesús. Sí, te mando en el amiguita. ¡Ve a Satanás! ¡Ve a Satanás! ¡Ve a Satanás! Este es el segundo día que estamos yendo a la casa de Rosita Chujutayi. Hoy día le toca su control médico en salud. La vamos a acompañar. ¿Puede pasar? Sí. A ver, ya nos conoce, entonces imagina que... Rosita, ayer vine a visitarte. Sí, papacito, Rosita, me imagino. Debido a que ahora Rosa está sin tratamiento, me hace entender el por qué se le viene esas desquiciadas ideas que maquina en la penumbra de su cuarto. ¿Qué tienes acá? Tiene varias cosas perdadas. Figuras de Jesús. Una fotografía interior. ¿Cuál es tu fotografía interior? Este. ¿Este? ¿Quién es? No. ¿Tú eres? Jesús. ¿Este eres tú? Jesús. Sí, mamita. ¿Y cómo sabes que eres tú? Porque, pues, este, la anterior, cuando deciden hombrecita, soy barbecita. Antes era hombre y ahora eres... Marbecita. Barbecita. Yo me llamo Jesucito. ¿Ya? ¿Y quién es Jesús? Yo. ¿Quién es Jesús? Yo me llamo Jesucito. Debido a gestiones de su colega Juanita, Rosita pudo internarse durante un mes en el Minsa. Su recuperación, me cuentan, fue formidable. Volvió a trabajar, pero recayó de nuevo. Ahora que toca la cita médica, la familia de Rosa vuelve a intentar su hospitalización, pero esta vez en Esalud, donde está afiliada. Sin embargo, esta institución no ve necesaria dicha medida. Dicen que está agresiva, hija, y no quiere tomar sus pastillas. Entonces, le ha mordido a la señora, ya. Ella se rehúsa, hija, a tomar esto. Por su mal, por su trastorno, ella se rehúsa a tomar medicación. Ella lo que necesita es un internamiento. No pueden decir que ella está normal y lavarse las manos así, nomás es Salud. Porque le están mandando a su casa con este tratamiento. Ella necesita ser internada o transferida a Chiclayo, que es ahí donde tienen psiquiatra, es Salud, y recibir el tratamiento. ¿Qué más nos podemos hacer? Si estamos trayendo, no le quieren internet, entonces, ¿qué podemos hacer? Chao. 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 Pero vamos a regresar, ¿ah? Me voy, confiando en que hay esperanza para esta pobre mujer, deseando que pronto escape de esa prisión en donde se encuentra su mente. Aleluya, amén. Si alguien desea colaborar o ayudar a la familia de Rosa, rogamos que comuniquen a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Si ahí están, por favor, son los teléfonos del canal para canalizar cualquier tipo de ayuda a Rosa. Gracias.